Música Un cordial saludo a toda la comunidad universitaria, profesores, trabajadores, estudiantes y por supuesto a toda la ciudadanía del departamento de Córdoba y del país hoy domingo 3 de noviembre del año 2019 me permito hacer lectura de la columna de opinión que todos los domingos el diario El Meridiano de Córdoba se permite publicar columna en la cual hacemos reflexiones y análisis alrededor de los grandes temas y problemas del departamento de Córdoba en esta ocasión la columna se titula de las propuestas a los hechos El pasado 27 de octubre finalizó el debate electoral en el departamento de Córdoba fueron las primeras elecciones regionales luego de la FIMA del acuerdo de paz las cuales transcurrieron dentro de un ambiente lleno de tranquilidad en la historia reciente del país pero igualmente fueron elecciones marcadas por las grandes coaliciones políticas que ganaron espacio en el poder regional además de esto observamos como la poca, por no decir nula, visibilidad de los grandes partidos políticos tradicionales que cada vez más se desarticulan y se aíslan de la realidad de un país que durante mucho tiempo ha padecido el abandono de la clase dirigente cabe señalar que en las grandes ciudades capitales ganaron las opciones políticas de centro el caso de Bogotá, Medellín, Cali y en algunos otros puntos geográficos del Caribe donde hubo cambios entre ellos incluye Cesar, Magdalena y Sucre aquí no ganaron las grandes maquinarias tradicionales en este sentido se podría afirmar que el péndulo político no se ancló en los extremos pero a pesar de este reacomodo político en el resto del Caribe se sigue imponiendo las grandes maquinarias con sus acostumbradas prácticas clientelistas caso especial merece el departamento de Córdoba donde el control de la institucionalidad sigue gravitando alrededor de los mismos clanes políticos o familias tradicionales que han ostentado el poder durante muchas décadas si bien es cierto emergieron nuevos liderazgos locales como es el caso reciente del gobernador de Córdoba al igual que el alcalde de Montería quienes tienen el reto y la responsabilidad de ser coherentes con la agenda programática propuesta a los electores sin olvidar responder a las demandas sin necesidades de progreso y desarrollo que se muestre un liderazgo que no quede respondiendo a los intereses de las estructuras partidistas y familiares que los impulsaron sino un liderazgo autónomo propositivo e innovador que jalone el progreso social estos nuevos líderes están llamados a no repetir la historia reciente marcada por los grandes escándalos de corrupción en Córdoba fruto de la avaricia desmedida y de una evidente miopía e insensibilidad social y nulo reconocimiento del otro a través de este nuevo liderazgo se podría recuperar la confianza el respeto la credibilidad y legitimidad de los ciudadanos en las instituciones sobre todo recuperar el ejercicio de la democracia y el poder político de su capacidad de buenos gobernantes esperamos encontrar la forma correcta para el liderazgo de la institucionalidad pública del departamento que trabaja en función de una Córdoba moderna el departamento de Córdoba no puede seguir siendo el asmerreír del país hay que evitar que nos sigan pisoseando la dignidad como pueblo esperamos que los eslogans políticos utilizados por cada una de las campañas en la disputa electoral para ganar el apoyo popular no se quede en simples discursos o estrategias de marketing político sin duda necesitamos hacer de la política lo que los griegos muy bien definieron como la preocupación por el otro los cordobeses esperamos ver en el nuevo gabinete departamental hombres y mujeres que irradien confianza por su hoja de vida y trayectoria profesional que le devuelvan capacidad técnica y de gestión a una institucionalidad departamental que en los últimos años se ha caracterizado por su paquidermia e incapacidad para crear iniciativas vivificantes y renovadoras en la gestión pública es imperioso recuperar la confianza de los ciudadanos en la institucionalidad y en la esfera pública municipal y departamental que lo público y ejercicio de lo público está al servicio de los ciudadanos una institucionalidad gubernamental volcada al territorio y al servicio de la ciudadanía solo así podemos iniciar el rescate de lo público en el departamento de Córdoba de igual manera el gobernador electo por su formación académica liderazgo y conocimiento de lo público deberá liderar a partir del primero de enero una gran cruzada en esa dirección y el primer gran escenario para enviar ese mensaje de confianza esto tiene que ver con la construcción participativa y dialogante del plan de desarrollo departamental en el cual debe consignar no solo la agenda programática propuesta en campaña sino las políticas públicas programas y proyectos que definan una visión presente y prospectiva del departamento de Córdoba ello permitirá develar nuestras potencialidades como territorio y así poder recuperar la esperanza de la región esta columna estos elementos teóricos y conceptuales aquí expresados lo que buscamos es que siga contribuyendo a construcción de una matriz de opinión al debate ciudadano al debate público que sea un debate con argumentos un debate con ideas un debate con propuestas lo que planteamos aquí debe ser recogido por el conjunto de la ciudadanía para que se tenga una visión clara de lo que se viene existen muchas expectativas por supuesto luego de lo que sucedió en el debate electoral el 27 de octubre esperamos que nuestra nueva dirigencia local esa nueva institucionalidad que va a ser jalonada por hombres y mujeres realmente saquen adelante este departamento que lo jalonen que lo impulsen que lo lleven a los estándares de modernidad y de desarrollo que hace rato anhelamos y queremos todos los cordobeses eso esperamos del nuevo gobernador electo del departamento de Córdoba un gobernador que hoy goza de una legitimidad que se expresó en las urnas con un respaldo ciudadano amplio y mayoritario tiene que ser coherente con ese respaldo tiene que con base en ese respaldo mirar hacia adelante no se puede repetir la historia de la historia hay que aprender en ella encontramos aciertos y desaciertos pero en la historia reciente de Córdoba lo que encontramos son desaciertos esperamos que con su liderazgo con su juventud con su visión prospectiva logre impulsar este departamento igualmente el alcalde de Montería que también es un hombre joven con un gran liderazgo esperamos que siga impulsando este municipio hacia los senderos de desarrollo y de progreso igualmente a todos los alcaldes electos del departamento de Córdoba nuestra preocupación central debe ser nuestro departamento el progreso y el desarrollo no deben tener color político queremos que haya una gobernabilidad queremos que haya un liderazgo y por supuesto la universidad quiere acompañar a esa institucionalidad para que se logren los propósitos y los objetivos que ellos muy bien expresaron en su debate electoral que la ciudadanía no se lleve una decepción que la ciudadanía entienda cuál es el cauce y ahí la Universidad de Córdoba una vez más aparte de todos estos elementos que hemos construido en estos cuatro años de debate público que contribuyó en gran medida a los programas que se discutieron quiere acompañar el desarrollo aquí estaremos porque esta es la universidad de los cordobeses esta es la universidad de todos y en consecuencia queremos ser coherentes con esa visión de los cordobeses Gracias por ver el video.